Ahí va Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Yo no sé ¿Para qué? Si mañana puede ser lo que tú quieras Pero así van pasando las semanas Pensando si querés lo que tú quieres Yo no sé ¿Para qué? ¿Para qué son esos lazos? Traicionero Traicionero ¿Por qué me abandonas? Y me dejas en la instalación Yo no sé Pon ahí para los manes Pon ahí para los manes Ponle mineral a los dos Bastante No sé si me dices que mañana Porque otro me roba tu corazón Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de ese modo Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos, traicioneros? ¡Traicioneros! ¡Tanto amor para nada!